1.800 euros 1.800 euros 1.800 euros y el misto está ascendido... Está riendo el misto, ¿eh? 1.800 euros 1.850 a la 1 de 10, y una llamada por teléfono. Se lo han colgado. ¡Gracias por ver el video! 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 Y como eran amigos, la verdad es que ellos se encontraban a gusto con él, ellos se entendían con él, ellos dialogaban con él y ellos, en definitiva, entendían toda su misión en la Tierra. Vamos pues a pedir al Santísimo Cristo de la Antigua, a la Virgen de la Encarnación, ya que estamos en este año tan especial de la pandemia por el coronavirus. O que es 19, como decimos modernamente, que seamos capaces de cantar el mensaje del Evangelio de hoy y que este Evangelio sea para nosotros un nuevo caminar, un empezar a caminar en una vida nueva. O sea, conquistando la amistad, conquistando al otro, conquistando a los demás, porque el amor, el amor, el amor es cosa de Dios. La amistad es cosa de nosotros mismos, puesto que hemos de conquistar a los demás. Por eso vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía, o en esta charla, o lo como queramos, vamos a pedir al Señor que nos aumente la fe y entendamos su mensaje, para que nos pongamos en práctica y así, de alguna manera, podamos encontrarle sentido a la vida y darle un sentido a nuestra existencia y a la de los demás y poner a la santísimos cristos como ejemplo de amistad, de unión y de fraternidad. Amistad, Amistad, Amistad. Amistad, 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 Amistad. Amistad, 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 Amistad. Amistad, 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 Am En tus ojos del pueblo creyente, que vive y que muere besando tu voz. Gracias por ver el video.